Las calles de la capital de Gran Canaria fueron testigas del crecimiento de un extremo que se ha convertido en el futbolista más joven en ganar la Europa League y que hoy en día junto a Anzu Fati, Gabi y Pedri es una de las mayores promesas españolas. Jeremy se crió en la feria, un barrio ubicado en la parte alta de las palmas de Gran Canaria. Las calles vieron a un jugador proyectarse. Las tardes jugando fútbol en el barrio hicieron que creciera futbolísticamente e hicieron que comenzara su carrera a la pronta edad de 7 años en el huracán. En este equipo permaneció hasta los 12 años, en edad infantil, cuando lo reclutó a la unión de las palmas y de ahí su carrera iría en ascenso. Pino pasaba la mayoría de su tiempo libre en las calles, con la pelota y amigos. Allí perfeccionó el regate, la velocidad y las gambetas. No le importaba seguir jugando después de entrenar con el huracán y las palmas. Él era un niño que solo quería divertirse con el balón y pie. Tras formarse en las palmas, Jeremy Pino llegó al Villarreal después de que ojeadores del submarino amarillo lo vieran jugando con el combinado cadete de Canarias en el Campeonato de Selecciones Autonómicas de España, disputado en Canarias en el año de 2016. Y a partir de 2020 formó parte del segundo equipo del Villarreal, el Villarreal B. Cuando mejor le iba en el KDTV, el COVID quiso retrasarle su mayor sueño, debutar en Primera División, pues a principio de la temporada 2021 dio positivo por coronavirus. Pero esto no hizo que se rindiera, al contrario, lo hizo más fuerte. Y su cita con el destino fue cuando solo era un jovencito de 18 años recién cumplidos. La pelota lo llevó a cumplir el sueño que comenzó en las calles, pues debutó como profesional con el primer equipo del Villarreal el 22 de octubre del mismo año, en un partido de la Liga Europea de la UEFA. Este partido de la Europa League de la temporada 2021 terminó en victoria del Villarreal 5x3 frente al Silva Sport. Una semanita después, marcó su primer gol en la misma competición frente al Carabac FQ, que terminó con victoria para el conjunto amarillo 1x3. Y meses después, se convirtió en el futbolista más joven en ganar la Europa League. Y casi 11 meses después, su gran talento lo llevó a la selección absoluta de España. Jeremy se convirtió en uno de los jugadores más importantes e indispensables para Emery. Y al final de la temporada 2021, llegó a marcar gol contra el Real Madrid en el último partido de la Liga Santander. A sus 19 años, es de los futbolistas que están en el radar del fútbol club Barcelona. Y es de los futbolistas más prometedores del mundo. Un extremo atrevido y sin miedo a desbordar. Los sueños que se empiezan a escribir en la calle se cumplen. Y Pino nos los deja en evidencia. ¿Hasta dónde llegará Jeremy Pino? Déjame en los comentarios. Y no olvides suscribirte y seguir a Balón y Pie en todas las redes sociales enlistadas en la descripción. Yo soy Diego Rodríguez, nos vemos la próxima. Y que sigan juntos, Balón y Pie. ¡Gracias! Y que sigan juntos, Balón y Pie. Y los de los barrios desconocidos, de los que imponen respeto en la cuadra, de los que enfrentan en cada jugada...